...seguro que conocíais el polvorón de almendra... ...el de canela que no podía faltar en vuestras mesas... ...pero este año os voy a enseñar uno, imprescindible ya... ...el polvorón de pistacho... ...¿queréis saber cómo lo hacemos? ...venid conmigo... ...con tan solo tres ingredientes... ...una receta milenaria... ...es un postre que no debe faltar en ninguno de sus hogares... ...estas navidades... ...¿quieren saber cuál es nuestro secreto?... ...es una receta que ha pasado de padres a hijos desde 1850... ...y la elaboración es totalmente artesanal... ...como se ha hecho toda la vida... ...¿que cuál es el secreto del turrón?... ...vamos a descubrirlo... ...esta es una receta con más de 170 años... ...hecho totalmente artesanal... ...si queréis conocerlo os invito...